¿Qué es el desempleo difícil con tensión? El DANE reveló en las últimas horas los datos, los porcentajes de desocupación en el país y las cifras son realmente preocupantes. Bueno, esa es la lectura que le damos mucho, pero para tratar de entender mejor los números establecemos contacto con Juan Daniel Oviedo, quien es el director de este Departamento Nacional de Estadística, DANE. Buenos días. Muy buenos días, Juan Diego. ¿Cómo están? Un abrazo o saludarlos. Quisiera comenzar por preguntarle, ¿las mediciones que ha entregado y revelado el DANE incluyen, incluyen este periodo de medida de cuarentena? Precisamente no, Juan Diego. Y ayer lo aclaramos desde el comienzo de la presentación que los datos que estamos presentando son los datos, llamémoslos así, los últimos datos que tenía el país antes del COVID-19, porque son los datos del mes de febrero, en donde si bien la tasa de desempleo nacional incrementó en cuatro décimas, esas cuatro décimas son menos de la mitad de lo que venía subiendo en meses anteriores y sobre todo mostrando una dinámica que en ese momento es muy alentadora, que es una dinámica urbana generando empleo, casi 266 mil puestos de trabajo, pero que desafortunadamente con lo que está sucediendo en ese momento en el país va a ser la más afectada porque estaba generando ese empleo en el comercio, en la hotelería, en los restaurantes, en la manufactura y en el transporte, que son las actividades que van a ser más afectadas en la zona urbana del país por el aislamiento preventivo obligatorio que se ha decretado por 19 días a lo largo y ancho de la geografía nacional. Eso quería preguntarle. Los sectores que en febrero jalonaron el empleo fueron la construcción, el transporte y la manufactura. Los que tuvieron un comportamiento negativo, el agrícola, el agropecuario, el comercio y también la reparación de vehículos. ¿Qué puede pasar? Bueno, una de las cosas que puede pasar es que en esas actividades de restaurantes, hotelería, comercio minorista, específicamente urbano, y en la construcción, pues en primer lugar haya una buena parte de empleo o de ocupación que esté asociado con la informalidad que se ve afectada por la parálisis, llamémoslo o semiparálisis de la actividad económica de la calle, llamémoslo de esa forma. Y por consiguiente puede existir un golpe muy fuerte sobre la población ocupada en esas actividades económicas en la zona urbana que en su momento eran las que nos estaban dando buenas noticias y precisamente por eso en la zona urbana, que es donde tenemos que ajustar la metodología de recolección de información para esta encuesta, estamos apelando al apoyo de los hogares colombianos para que confíen en el DANE y reciban nuestra llamada telefónica para poder tener unos cálculos muy precisos de lo que va a pasar específicamente en el mes de marzo en materia de ocupación, desempleo e informalidad. Especifiquemos eso, director, antes de analizar los otros datos. ¿Ustedes van a hacer una encuesta por teléfono, casa por casa en el país durante este tiempo? Exactamente, Juan Diego. En línea con lo que se discute en el escenario internacional de todas las oficinas estadísticas con el fin de prevenir la salud de nuestros funcionarios o problemas de salud de nuestros funcionarios o de nuestros contratistas, pero también de respetar el aislamiento obligatorio de los hogares, debemos contactarlos de una forma distinta a la que hacíamos habitualmente. Habitualmente, el encuestador del DANE anunciaba, por ejemplo, en el pulzón del apartamento de un hogar colombiano que iba a visitarlos, le daba su número de teléfono para que se pudiera concertar una cita presencial y en esa cita presencial recopilábamos la información que es la que nos permite dar ese dato de desempleo. Ahora, lo que debemos hacer es tener un contacto telefónico con ese hogar con un cuestionario mucho más compacto de solo 39 preguntas para que en tan solo 25 minutos, lo que se hacía normalmente en una hora, hora y 20 minutos, pueda servirle al país para recopilar la información del mercado laboral, específicamente en la zona urbana del país. Director, déjeme preguntarle esta inquietud, porque usted sabe que por esta época aprovechan mucho los avivatos. ¿Cómo garantizar que no sea un ladrón, un delincuente? ¿Qué tipo de preguntas se van a hacer y cuáles debería tener en cuenta el ciudadano para que no la responda? Bueno, muy buena pregunta y nos lleva a las estrategias que nosotros estamos haciendo. Primero, pues queremos aprovechar de una circunstancia, llamémoslo así, personal, y hemos hecho un mensaje pregrabado con mi voz en donde le anunciamos al hogar que efectivamente ha sido seleccionado para ser entrevistado o ser muestra de la encuesta de hogares y posteriormente, después del acento innegable del director del DANE, él va a recibir una llamada de un encuestador del DANE en donde la persona que contesta la llamada puede verificar, bien sea a través de la página web o a través de un mecanismo telefónico, con el número de identificación que le brinda el encuestador, que efectivamente es un encuestador habilitado del DANE. Adicionalmente, no preguntamos nada de productos bancarios, ni números de cuenta, ni elementos que tengan que ver con la privacidad extrema de los hogares. Lo que sí preguntamos es cómo está conformado el hogar, cuáles son las edades de los miembros del hogar y sobre todo, qué se hizo en la semana anterior para poder identificar quiénes del hogar están inactivos, quiénes están ocupados y quiénes están desempleados. Sí. Me gusta eso que dice usted, que su voz y su acento es inconfundible. Eso es completamente cierto, para que lo tengan en cuenta nuestros televidentes, pero también lo imitan muy fácil. Así que, director, hay que tener en todo caso precaución, ¿no? Claro que sí, y por eso estamos estableciendo todas las medidas de seguridad. Tenemos este sistema de verificación y estamos haciendo un trabajo en conjunto con todas las autoridades para poder garantizar que inmediatamente se presente algún tipo de mal uso de estos elementos, pues podamos hacer la denuncia para generar confianza. Pero lo importante es recordarle a los hogares, esta debe ser también una oportunidad para que confiemos en el DAN y sobre todo para que sepamos que la información que se produce a veces en un número que a veces inquieta a todo el país, como es la tasa de desempleo, pues no se calcula simplemente en la calle o preguntándole a las personas si están ocupadas o no, sino vamos a los hogares y en esos hogares tenemos una información que no solo está asociada con el empleo, sino también con la conformación del hogar. Las ciudades con mayor índice de desempleo, Quibdó, también está la ciudad de Ibagué, Cúcuta y las ciudades con menos desempleo, Barranquilla, Cartagena y Bogotá. ¿Por qué Quibdó sigue estando en la lista más grave de ocupación en Colombia? Bueno, Quibdó específicamente con esa tasa de desempleo del 20.6%, lo que muestra es que si en todo el país, como Juan Diego lo mencionó al comienzo, las actividades que no están generando empleo o que están disminuyendo su población ocupada son el comercio, específicamente el comercio y la reparación de vehículos y el comercio minorista, Quibdó es una ciudad altamente informal que dentro de esa informalidad las actividades que más prevalecen son los comercios minoristas de alimentos, de bebidas alcohólicas, de comida callejera, que son las que están siendo más afectadas en este momento en las pequeñas ciudades y en la zona rural del país. Sí. Director, en los jóvenes la tasa de desocupación bajó del 18.9% al 18.7%, bajó pero la verdad muy levemente, sigue siendo alta y preocupante la tasa de desocupación entre los muchachos de 14 a 28 años según el DANE. ¿Por qué? Exactamente, sigue siendo alta, pero también hay que procurar ver las buenas noticias cuando existen. Es la primera vez en muchos meses que logramos esta disminución de la tasa de desempleo juvenil. Siendo esa tasa del 18.7%, esta reducción de la tasa de desempleo juvenil lo que muestra es que si bien el mercado laboral no está generando suficiente empleo, sí está prevaleciendo el empleo con educación media, con educación técnica, tecnológica y alguna parte de educación universitaria, que en realidad son los jóvenes los que tienen estos títulos y por consiguiente rápidamente pueden ser vinculados a las actividades que sí están generando empleo en las ciudades como son la construcción, la manufactura y el transporte que es donde se está generando empleo en las 13 principales ciudades del país. Por el contrario, como el comercio y la agricultura son actividades que están disminuyendo su población ocupada, es mucho más probable que en una actividad de comercio minorista como en una tienda de barrio o en una actividad agropecuaria tengamos personas con un nivel educativo más bajo y por consiguiente que no se necesite esencialmente que sea mano de obra joven. Por eso, en este caso particular del mes de febrero, es que estamos viendo esta ligera reducción de la tasa de desempleo juvenil en todo el país. Pero se espera que los sectores de construcción, hoteles, restaurantes sean los más golpeados en este nuevo periodo que ustedes todavía no han medido y que lo van a hacer a través de esta encuesta telefónica que durará 25 minutos, tendrá 39 preguntas y también una comunicación del director del DANE. Pues le agradecemos muchísimo, director, este contacto con nosotros en instantes aquí también, echando lápiz en el tablero caracol desde casa en medio de las medidas que también hemos tomado para seguir en contacto con nuestros televidentes. Hablaremos con el ministro del Trabajo para saber qué está haciendo el gobierno con estas personas que se han quedado cesantes, desempleadas. Un abrazo, director, que le vaya muy bien con su encuesta. Muchas gracias, Juan Diego, y estamos siempre atentos a resolver cualquier...